¿Y tú? ¿Qué haces solo comiendo aquí? ¿Está mal? ¿Qué querés que le haga? Si tenía hambre, pedí que me sirvieran una osecita, luego salí al patio, grité bien fuerte, así, ¿quién quiere acompañarme a tomar? No llegó nadie, entonces aquí estoy solito. ¿Dónde estabas, Luciano? Saliste temprano, no viniste a almorzar. ¿Qué pasa? Está bien que seas mi hermanita querida, pero nunca tantas atribuciones, ¿ok? Te conozco, sé que en algo raro andas. Nada raro. Pasé por la oficina del papá, después estuve con la Daniela, después volví a la oficina del papá. ¿Y por qué tanta vuelta? Mira, no me gusta nada la idea de que la Regina esté metida en todo ahí. No le tengo mucha confianza. ¿Y a Daniela? ¿La has visto? ¿Te acabo de decir que estuve con ella? Está sorda. Me acabo de acordar que tengo que hablar con la Carola. Es que quiero conseguir una pégala, Daniela. En Jeep and Race, algo así. ¿Y tienes que conseguírsela tú? ¿Algún problema? Luciano, ¿te has puesto a pensar lo que esa niñita podría querer de ti? Si te refieres a la Daniela, no es ninguna niñita. Pero está bien. ¿Te has puesto a pensar que ella podría querer usarte, querer dinero? ¿Qué pasa contigo, Fernanda? Estás cada día más loca, oye. Escúchame una cosa. La Daniela y yo... ¿Sabes qué más? No tengo por qué explicarte nada de nada. Tú estás completamente chalada. El problema contigo es que nunca te haya enamorado. Tú no sabes lo que es el amor. Tú no sabes lo que significa querer a una persona. Y eres tú la que usas a la gente. Sé perfectamente lo que es estar enamorada. Y nunca he usado a nadie en mi vida. ¿Oíste? ¿Tú de verdad te crees ese cuento, Fernanda? Te pregunto por qué yo tengo otra versión. No, no. MS. Profundo en esta noche te siento tan extraña Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos 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 Amame Amame No pensé que tu viaje iba a ser tan corto Ay, yo tampoco Pero no me pude quedar allá nomás Sabes, empecé a tener la sensación que me estaba arrancando de algo Que estaba escapando Y me acordé de las sabias palabras de tu padre Y me dijo que las cosas había que enfrentarlas Que no se acababa nada con escapar ¿Y se supone que te escapabas de mí? No sé Yo creo que me arrancaba de lo que siento por ti ¿Y qué sientes por mí, Pablo? Fernanda No más juegos, bueno Te voy a decir una cosa Yo no me habría olvidado de ti si me quedo en Estados Unidos Pero si yo volví a Chile no es para empezar una historia amorosa ¿Y qué es lo que quieres, Pablo? Quiero arreglar mi vida Empezar de cero Como dicen que uno no puede construir nada sin aceptar la historia Yo vine a Chile a eso Aceptar mi pasado y lo asumo Y a ti junto a él Pero como eso Como algo que ya fue Me parece excelente ¿Y eso viniste a decirme? No Fernanda, don Humberto está Porque yo en realidad venía a hablar con don Humberto No venía a hablar contigo Pero nunca está de más conversar un poco, ¿no es cierto? Depende Hay conversaciones que son inútiles Que son más bien Una pérdida de tiempo Voy a decirle a mi padre que estás aquí Me parece que aquí están todos los datos de los negocios Que se han realizado este mes, don Luciano Si tiene la amabilidad de revisarlos Aunque, bueno, son todos cifras y números No creo que usted pueda entenderlo Ay, qué complicado No entiendo nada ¿Sabes qué? Le voy a pedir ayuda al Pablo de Dante Él me va a enseñar el funcionamiento de todo esto Lo siento, pero Pablo dejó la oficina Si no me equivoco Se fue a Estados Unidos, creo, sí Se fue, pero volvió ¿Por qué? Seguro, claro Él encantado me va a ayudar Si quiere yo lo puedo orientar en lo que necesite Sí, lo que pasa es que usted siempre anda tan ocupada Pues señorita Regina Así que voy a hablar con él mejor ¿No? Don Luciano se va a llevar ese documento Es que quiero cachar un poquitito todo esto Es que no, no puede Es mejor que se lleve copias Estos son los originales y no pueden perderse, ¿me entiende? ¿Qué le parece si yo le saco fotocopio y vuelvo inmediatamente? Ah, permiso O sea, la voy a acompañar a la fotocopio ahora Si cacho dónde está Ah, claro ¿Qué fue lo que te dijo Luciano? Nada No dijo nada ¿Cómo nada? No, se sentó a escucharme y nos abrió la boca Francisca, yo no le encuentro ningún sentido a todo esto Luciano está perfectamente enterado de toda la situación económica de Daniela Sí, de Mauricio Sí, es un antecedente Lo hiciste muy bien Bueno, ¿y hablaste con Daniela? No Pensaba pasarla a buscar mañana al colegio Genial, me pareció excelente idea Tienes que irte acercando a ella muy lentamente De a poquito Pero estar a su lado para cuando te necesite ¿Sí? Ah, sube Va a tener que irte, Mauricio Es un socio de mi tía y no quiero que te encuentre aquí Claro, por supuesto Llámame tú por teléfono No quiero tener problemas con esa gente con la que vives Ok, yo te llamo mañana Buenas tardes ¿Qué tal? Chao Oye, ¿ese tipo quién es? No te preocupes, nadie que pueda reconocerte, Rodrigo Quédate tranquilo ¿Cómo tranquilo? ¿A quién diablos estás metiendo aquí? ¿Ah? Tú sabes lo que puede llegar a pasar si me llegan a relacionar con ustedes Mauricio, no es peligroso No te alteres ya ¿Y Regina? En la oficina, supongo ¿Por qué no has hablado con ella? No, muy bien Supo que las cosas no están muy bien entre ustedes Es que tú no te has portado de lo mejor Oye, por favor No tengo ningún ánimo de estar discutiendo contigo ahora En todo caso voy a esperar a Regina Porque me dijo que iba a venir para acá ¿Está bien? ¿Y quién te dijo que mi departamento es a la espera? ¿Tu departamento? Por favor Linda Tú estás tan colgada de esto como yo Acuérdate Tú y yo somos distintos, Rodrigo Nuestro futuro va a ser muy diferente Yo voy a ser la mujer de Luciano Rivarosa Y no voy a depender de Regina Bueno, yo tampoco Yo tampoco Hace rato ya que me estoy cansando de todo esto ¿El viejo vio la foto? Sí, él sí Pero Luciano todavía no ¿Qué crees que estoy esperando? Que él venga a consolarse en mis brazos ¿Crees que lo haga? Por supuesto que sí Cuando sepa quién es realmente su Danielita No va a querer verla nunca más en mi aventura Oye, Carmen, quédate tranquila Si el Marco te dijo que iba a ir a tu casa ¿Por qué iba a ir? Mira, mira, no le creo nada, ¿ya? Por eso me vine para acá Para que cuando me llame no me encuentre Ahí se da cuenta de lo que se está perdiendo Ay, Carmen, yo creo que se está pasando puros rollos Si estás saliendo con él, ¿para qué te vas a esconder? Dime, ¿ah? Mira, primero que nada, mijita, estamos andando Situación bastante poco comprometida, ¿ya? Y segundo, él se ha portado pésimo A veces me llama, a veces no Parece que va a venir, parece que no No, pues me carga las cosas, amigua Son o no, son Me quiere o no Y parece que no me quiere Pero Carmen, si ayer te fue a ver a tu casa Te invitó a salir para hoy día En cualquier minuto te va a pedir pololeo Yo no veo cuál es el problema, cuál es el apuro El problema es que quedó de ir a su casa a la hora de almuerzo Y no fue Pero no lo repitáis más, por favor, ¿ya? Por eso me vine para acá Para no pensar más en él Y para que no crea que estoy botada De brazos cruzaditos esperándolo en la casa Bueno, ya veremos lo que hacemos En una de esas te llama para acá, pues ¿Avisaste que venías o no? Sí, se avisé Pero te dije que no quiero hablar más de él, ¿ya? El marco es un fresco, oye Parece que yo no me voy a casar nunca Imagínate toda la vida pendiente un hombre ¿Me querrá o no me querrá? ¿Vendrá o no vendrá? ¡Qué atroz! ¡Qué horror! ¡Son los peores, los hombres! Oye, lo que es yo estoy súper bien con el Ignacio Estamos decididos a casarla Ah, pero eso seguro, seguro Sí ¿Tienes fecha? Bueno, este mes o el próximo ¡Felicidades, amiga! Pero se pusieron a ser súper felices Bueno, igual estoy consciente De que va a ser difícil al principio Pero no creo que tanto Oye, el que se va a morir en el Jota Imagínate que para él es súper importante La Yole no va Y San Nacho se casa ¿Quién es? Soy yo, abrí mi respuesta Marilín, no puedo porque estoy estudiando Jota Jota, pero que es urgente No, Marilín, por favor Déjame tranquilo, ¿quieres? Que mañana tengo una prueba No he estudiado nada Y después la bilirruina va a poner mala nota Jotita, si es un rato chiquitito nomás Por favor, ábreme la puerta Ya, entonces, no, espera Pero espérate un poco Sí, pero apúrate Ya Oye, pero ¿por qué no me dejas? Marilín, ¿por qué no vienes más ratito? Mejor No, es que ahora necesito más contigo, Jotita Ya, ya, entonces espérate un poco Ya, ya, ya Que uno no puede estudiar tranquilo Después me va mal ¿Y quién responde? Ay La señora Zulema no está, salió Y don Antoñito está en el taller No quiere que nadie lo interrumpa Y no hay nadie más en la casa ¿Y justo ahora, Marilín? ¿Y justo ahora qué? Con las veces que yo te invité a salir Justo ahora Ay, Jotita, no seas pesado Está tan bonita, Marilín Sí Mira, la tarjeta, padre Es re buena, pero tú Ay, gracias, Jota Ya, ya, Jota Sí Mira, este corazoncito tiene dueño A mí no me interesa el corazoncito Para mí, qué sé lo que es el dueño Bueno, justamente Justamente del dueño quería hablarte Ah, no, no, no Ay, el Claudio De tanto estirar la mano le resultó Ah, no Mira, perdóname Pero con todos los problemas que tenemos con el Ignacio No, yo no voy a tolerar que el Claudio ahora ande en la misma En el mismo cuento No, 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 no Esto es perjudiciable Yo no en un van Oye, Jota Nada que ver con el Claudio Nada que ver No me digáis El Mauricio Ese pajarrago rural Con ese te metiste Jota Jota, tú ¿Dónde tienes la cabeza? Pero entonces, ¿con quién? ¿Con quién? Con el Adrián Marilín, tú, tú, no sé Tú estás enferma en la cabeza No, no te puedo entender Si la Adrián anda detrás de una tal Gladys Castro Además que parece que es un tipo súper peligroso ¿Peligroso, dijiste? ¿Por qué dice peligroso? Mire, porque igual le llamó por teléfono Me dijo Cuando vea a la Gladys La voy a agarrar de las mechas Y me la voy a llevar para la casa Dijo ¿Así te dijo? Aunque ande disfrazada la voy a encontrar ¿Y qué más? ¿Qué más te dijo? Dijo La voy a agarrar a cachetazos limpios Le voy a borrar la cara, chachazo ¿Que me la iba a borrar? Dejo la cara Y un montón de cosas que no te puedo decir ahora Tantas cosas ¿Qué pasa, Marilín? Ahí está Marilín, tranquila Estoy segura si yo conozco La manera que tiene que tocar el timbre Ya, tranquilita Marilín, tranquilita Tranquilita Jota, córtala Jota, por favor Compórtate como una persona Como una persona grande Anda Anda Abre Abre Y dile que Dile que la Marilín No Dile que la Gladys Castro Nada que ver aquí Que la Gladys Castro Nada que ver Dile que tu papá es amigo don Sergio Eso dile, dile Anda Ah, claro Voy y resulta que me agarras el cachetazo a mí ¿No es cierto? No lo dejes entrar No lo dejes entrar Anda Abre Bueno, ya, ya, ya Tranquila Como un brecito Anda, rápido Ya, momento Hola Jotita ¿Cómo estás? Hola, compadre Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿La Carmencita está? No, la Carmen salió Mira, no dijo dónde andaba Así que para mí que no es nada bueno Ah, sí Sí Bueno Dile cuando volvamos, por favor Que yo la vine a ver ¿Ya? Ya, perfecto Ah, oye, Marco Hablando de otras cosas Mira, mañana nosotros tenemos Una actuación de la John Lennon Van ¿Tú nos llevarías con los instrumentos? ¿Con los instrumentos? ¿Mi auto? Sí Mira, no hay problema Pero en mi auto no Pero mira, es que mira Mi papá tiene una parrilla Y inventó unos pulpos así Que agarran No, no, no Haga una cosa Yo me consigo una camioneta Y los llevo en la camioneta No hay problema No, no hay problema ¿Pero va a ir la Carmen? No, aquí va a ir la Carmen Sí, ahora que me acuerdo Me dijo que sí Que iba a ir Bueno Oye, igual tenemos que estar dos horas antes Porque tú sabés que la gente Se nos va a tirar encima La cuestión de los autógrafos Y lo peor de todo Es que pueden romper la intro Sí, sí No, sí, yo entiendo Ya, no hay problema Ya, pues Mira la Carmen eso Sí, yo lo voy a decir Chao, gracias ¡Mari! Me pillaste las boletas Uy, que te veía bonita Te guía súper bien Sí A ver, modela Oh, oye, bonita ¿Te voy a regalar una ya? Ya Te veía espectacular Gracias, Jota A ver, modela más Bueno, ¿qué más quieres que te diga? Te he contado todo, todo lo que puedo sobre mi vida Bueno, me has hablado de puro trabajo Pero si no tengo nada más que decirte Ah, no Yo anoche te vi muy bien acompañado Ah, pero eso era una antigua amiga, nada más Somos muchas las antiguas amigas, ¿o no? Tú y tu manía de preguntar Ay, tú y tu manía de nunca querer contestar, oye Empate Bueno, ahora cuéntame, ¿de dónde conoces a Raúl Catero? Lamentablemente lo conozco por circunstancias de la vida Oye, a propósito, me sorprendió tanto haberlo visto contigo anoche ¿Por qué lo encuentras muy viejo para mí? No Lo que pasa es que yo a él lo tengo conceptuado como un tipo rígido De una moral tan rígida Es un tipo que en el fondo es un perfecto pacato Eso Bueno, pero de la boca para afuera Además, ¿qué es lo que quieres decir? Que es inmoral porque anda conmigo, fíjate No Yo creo que tú eres lo único bueno que le he conocido Lo que pasa es que siempre que me encuentro con él es para discutir Los encuentros siempre han sido muy desagradables, en el fondo es eso El tipo se opone a que su hija Andrea se case con Ignacio ¿Su hija con tu hijo? Sí Y lo peor de todo es que Andreita está embarazada Ahora yo asumo mi culpa Porque si hubiera conversado con la madre de Andrea antes Yo creo que no hubiéramos evitado tantas discusiones, tantos problemas Pero esa mujer es incapaz de abrir la boca delante de él Bueno, y no es para menos Porque imagínate, ella abandonó a las niñitas cuando eran chicas No, ¿qué estás diciendo? Ellas viven juntas No, no, no Las niñitas viven con él, me consta No, con él y con ella ¿Cómo me va a discutir eso a mí? Si yo incluso anoche he tenido una reunión en la casa a la cual él no asistió Ahora entiendo por qué no asistió Buenas noches Buenas noches Eh, mi papá no está Pase adelante Gracias No sabía que se iban a juntar acá Son siete y treinta y cinco Tu papá no ha llegado Eh, no, pero debe estar por llegar ¿Quiere tomar asiento? Gracias ¿Le sirvo un café, una bebida? Gracias, no No vine a hacer vida social Quiero hablar con tu papá ¿Sabes? Yo quería que habláramos acerca de la Andrea Resulta que nosotros No, yo vine a hablar con tu papá No contigo Lo hacía por cortesía solamente para hablar de algo Hola Buenas noches Disculpe, me tracé No hay problema Eh, papá, yo me voy a enseñar con el J Porque quedamos de acuerdo Perfecto, no llegues tarde Buenas noches Buenas noches ¿Le sirvo un trago? No, gracias Asiento Pero Andreita me puede decir Lo que está haciendo en la casa del J ¿Ensayo de qué? No, mi amor Yo no tengo problema De que usted converse con Carmen y Daniela Pero son más de las siete y media Y usted debería estar aquí en la casa, mi amor Si llega su papá y no la encuentra Usted sabe lo que pasa Pero, mi amor Si usted me prometió Evitar las discusiones con su padre Yo confío en ti, mi bien Si Bueno, mi amor Pero cuando se venga Usted pide un radiotaxi No, no Que no la venga a dejar nadie Pide un radiotaxi, pues Por favor, véngase Ya, mi amor Chao ¿Qué dice? Buenas noches Busco a la esposa de Raúl Castelot Es usted Yo me imagino que un hombre como usted Con su experiencia como psiquiatra Entenderá este tipo de situaciones, ¿verdad? Me imagino que usted no querrá chantajearme Chantajearlo no en ningún caso Simplemente lo que yo quiero es descalificar De una vez por todas Ese argumento de rígidos conceptos morales Que impiden el matrimonio de nuestros hijos Ahora bien, si usted insiste en mantenerlos Yo estoy dispuesto a concertar una reunión Entre Loreto y Macarena Para aclarar esta situación de una vez por todas Si a eso usted le llama chantaje Para mí es la única forma de lograr el matrimonio de nuestros hijos Eso es todo ¿Entendió? Dígame todo lo que tiene que decirme La escucho Parece que usted no me cree Si yo tuviera que creerle a todas Tendría que suponer que mi marido es un superhombre Mire, yo estoy tratando de ser franca Creí que Raúl era sincero Soy mujer y me imagino cómo se siente Precisamente porque yo soy mujer Es que he tenido la suficiente comprensión como para escucharla Es increíble cómo una mentira puede causar tanto daño Sobre todo si es una mentira inventada por uno Yo no se la cree Pero yo creo que es suficiente Váyese Mire, si vino a hablar con usted fue porque Pensé que usted se merecía saber la verdad Yo habría esperado que hiciera lo mismo conmigo Ya es suficiente He escuchado todo Váyase Por favor, váyase Qué increíble, Andreita No pensé nunca que iba a llegar este momento Parece que el tiempo pasó súper rápido Bueno, ojalá que todo resulte bien Ya no haya las horas de estar casadita con el Ignacio Ya, 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 ya Pero no nos pongamos tan melancólicos O sea, a mí también me encanta la idea de ser tía Pero el matrimonio, Andreita ¿Lo pensaste bien? Oye, Carmen Si no es una decisión que se tome de un día para otro Claro que lo pensé bien Ahora, claro Es verdad que el embarazo apuró las cosas Pero no es el único motivo Además, si no estuviera tan enamorada de Ignacio como lo estoy No me caso Sí, bien Me encanta que hables así, Andrea En serio, estoy súper orgullosa de ti Además, no todo el mundo toma ese camino En serio, estoy súper, súper feliz Sí, yo también estoy feliz Lo que pasa es que todavía no me acostumbro a la idea De verte como una señora y viejita Pero, Carmen Es que yo no soy señora, pues ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé Yo quedé de ir a tu casa, Carmen A juntarme con el Ignacio Parece que van a ensayar ¿Vamos a ver el ensayo? Oye, supongo que mañana vamos a ir a hacerles barras Por supuesto Pues si es su primera actuación pagada ¿Y les cuento algo? Los gastos del traslado salieron más caros que las ganas Pero da lo mismo, si es la primera vez Por algo se empieza Sí, además el Ignacio está súper contento Hay que apoyarlos Porque han estado tanto tiempo en esto Sí, por supuesto Entonces vamos a la casa del Jota ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos todos a la casa del Jota! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos todos a la casa del Jota! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Tú vas a salir? Uy, niñita, por Dios Están como unas locas ¿Vas saliendo? Sí, voy a acompañar a la Carmen a su casa Danielita llega temprano Porque mañana tienes clase Sí, pues tías Y yo también tengo clase Justamente íbamos a estudiar una materia Sí, claro Bueno, chao tía Que estés sola Adiós Si llamas Luciano Sí, que fuiste a la casa del Jota Y que no te interesa para nada trabajar Bueno ¡Vamos todos a la casa del Jota! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Adiós! Si no es que el Jipán Rey sea etapa superada para mí, compadre Si lo que pasa es que no No quiero seguir corriendo Hay que crear en la vida, ¿no? ¿Vos sabés que lo que el trabajo va en serio? Por supuesto que va en serio, compadre De hecho me traje un lote de papeles y de carpetas para la casa para poder estudiar Oye, es un tremendo engranaje y es súper complicado O sea, no es tan fácil como parece De hecho quiero pedirle ayuda al Pablito ¿Al Pablito? Oye, si Pablito está en Estados Unidos No, si se quedó, si quiso pensársela mejor Ah, ¿se quedó en serio? Oye, ¿y sigue con Fernanda? Ah, no sé, yo no me meto en eso ¿Te sigue gustando, mi hermana? No, no hay que ver, si no es por eso, hijo No, no hay que ver Yo ando por la Carmencita, tú sabes Oye, a propósito, cuando lo fui a ver Fíjate que me encontré con la Daniela ¿No te contó? No, no me dijo nada Fuiste a su casa No, fue a la casa de Carmen Ajá Y me encontré con Mauricio también Bueno, estaban juntos ¿Cómo? La Daniela y el Mauricio estaban juntos Sí, bueno, estaban conversando Yo la verdad es que pasé, no hablé con ellos Bueno, eso es porque el Mauricio vive ahí en la casona Y es inevitable que se encuentren de repente Claro, eso es Oye, viejo, no te vas a abrir, tío Hace un tiempo atrás nosotros pensábamos que eran como las cabellitas chicas estas dos Y mira ahora cómo estamos, ¿ah? Entusiasmadísimos Y tú me arrastrastaste hasta esto Tú eres el culpable Mira, ¿quién me...? Y agradece, bronquina ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te... ¿Quién más maravillosa que estar enamorado? Sí, mira, mi amigo Feliz con el cabrón chico también Te juro que mi vida cambió de vez que conocí a la Daniela Es que ya es perfecta Ay, por favor ¿No la estás ahí regresando mucho? No No, de ninguna manera Es verdad Yo de todas maneras quiero casarme con ella Ay, ay, ay Yo no sé qué le pasa, mijo Lo único que quiere es casarse Yo estoy tan preocupado por ese asunto que he olvidado completamente la oficina Así que me alegro mucho que estés aquí para ayudarme, hombre, Pablo Don Humberto, su alegría va a ser el doble cuando le cuente quién es la personita que se quiere preocupar de todos los negocios internacionales de la empresa ¿Quién? Luciano ¿De verdad? Si no está pensando solamente en casarse Hoy día me llamó especialmente, me pidió que me quedara después de comida para que le explicara todo lo de los negocios ¿Con los negocios que se hacen? ¿Con qué empresas? ¿Con quién firma? Parece que Luciano insiste en seguir tus huellas, papá Yo todavía no lo puedo creer, algo me había comentado Fernando Yo pensé que era una broma, hombre Mi hijo interesado en la empresa es ribarosa Lo encuentro increíble No es raro, papá Si se lo estás tomando tan en serio Quiere demostrar que creció Seguramente te quiere probar que es capaz de trabajar en algo Luciano no necesita probarme en nada Pablo Me alegro que seas tú Quien ayude a mi hijo eres el mejor Rodrigo, yo ya no sé qué hacer con todo esto Luciano metido en el medio, Pablo, de vuelta Es demasiado Nosotros seguimos necesitando mucho dinero Yo ya no me la puedo sola Bueno, yo te ofrecí mi ayuda muchas veces, Regina Pero tú parece que no la necesitaras o que no la quisieras Así que realmente yo no sé de qué te quejas ahora Amor, me quejo, no Yo no sé lo que nos está pasando Pasa que no me gusta que me utilicen En serio, Regina, de verdad no No me gusta nada el papel que estoy haciendo O sea, las cosas estaban tan bien entre nosotros Hasta que comenzó todo este asunto Esta venganza obsesiva Este juego estúpido con Francisca Querer destruir a Humberto Rivarosa No sé, a veces ¿Sabes qué pienso a veces realmente? Que te estoy ayudando a vengarte del hombre que tú amas El hombre que destruyó a mi hermana Destruyó su vida, entiéndelo De paso destruyó la tuya también Porque Gabriela en medio de su delirio Se escapó con tu novio, ¿o no? Sí, pero ella no sabía lo que hacía Cuando Humberto se casó con Solancha Ella se volvió loca Bueno, pero ahora esos son solo recuerdos Lo que nos queda es mi hermana y Francisca Gabriela destruida Pero ella siempre estuvo mal de los nervios Entiéndelo Cuando Humberto se casó con Solancha Lo único que ella hizo fue entrar en crisis Pero siempre estuvo mal No, tú no sabes Tú no sabes todo el daño que nos hizo ese hombre Yo no me voy a conformar con mi gaja Necesitamos ese dinero Hay cuentas que pagar, la clínica, muchas cosas Nosotros vamos a luchar por ese dinero, ¿me entiendes? Vamos a luchar por él Sí, por supuesto Bueno, linda, ¿vienes conmigo? Amor, entiéndeme, no estoy para vía social De verdad, nada más es mejor que no nos vean juntos Usted salga, diviértase, páselo bien, ¿ya? Yo ya estoy aburrido de andar siempre solo Además parece que ahora cualquier cosa fuera más importante que yo Rodrigo, entiéndeme, por favor Entiéndeme en qué pie estoy Yo no sé lo que va a pasar en la oficina Luciano está metido en el medio La cosa de las fotos todavía no da resultado Francisca está loca Por favor, no me crees más problemas No, 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 no No te preocupes No más problemas Ya, pojota Si el Ignacio dijo que iba a venir Es porque iba a venir, pues, hombre Sí, claro ¿Te das cuenta lo que es la falta de seriedad en este grupo? No íbamos a juntar a las ocho ¿Y qué hora es? Son las ocho y media ¿Están o no están los músicos? No, por lo tanto Jota, quédate tranquilo si van a llegar ¿Por qué no tocáis algo por mientras? Ah, ¿tú crees que estoy para entretenerles a ustedes? Tocar solo son fre Pero si quieres yo toco la batería Tú tocáis el bajo Así aprovechas de ensayar, pojota Oye, mira La Yolenobal nunca va a aceptar pichizas de estructura interna Así que no te hagas ilusión Ya, listo Promoción, llegar y llevar Promoción, llegar y llevar Promoción, llegar y llevar Jota, ¿qué hiciste con mis poleras? ¿Cómo que hice? ¿Le di el honor de colocarle a John Lennon Ball en esta parte? Mire, yo tengo la mía personal propia, ¿ve? El Jotita me la va a autografiar Son de los más lindas que hay Promotor oficial de la John Lennon Ball ¿Y van a promocionarlas con poleras? ¡Qué rasca! No, sí, son bonitas Son muy bonitas ¿Cómo que rasca? Mis poleras De la John Lennon Ball Por supuesto que quiero trabajar, papá ¿Qué tiene de malo? Oye, tengo plena conciencia de que se trata de algo muy difícil Y de hecho por eso quiero aprender, ¿no? Oye, Luciano, ese no va a ser problema Porque si vamos a estar trabajando juntos Yo creo que lo lógico sería que yo te enseñara todo lo que sea A menos que don Humberto opine lo contrario No, a mí me va a encantar tenerte a mi lado ahí en el trabajo El único problema es que Si la oficina se sigue llenando de gente joven, los viejos Vamos a estar sobrando Ay, pero Humberto no diga eso Usted no está viejo No me diga eso, chiquillo, hombre Si el espejo no miente A mí me gustan los cambios Las cosas tienen que ser así con cambios Sí, señor A mí también me encantan los cambios Bueno, de hecho van a haber cambios fundamentales en la familia Un matrimonio representa un gran cambio Bastante Sobre todo si se trata de tu matrimonio Sí No, gracias ¿Qué matrimonio? Luciano se los casa ¿Y adivine con quién? Con Daniela Lo pasemos a comer, será mejor ¿Te quedas, Marco? No No, gracias Tengo que irme Oye, yo te acompaño, Marco Permiso, buenas noches Chao, amigo Que estés bien Chao, chiquillo Vengo al tiro Vamos a correr el auto ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Ah? Luciano Yo estoy muy preocupado por ti Y por tu matrimonio con esa niña, Daniela Creo que deberías pensarlo Mejor no sabes qué persona es ¿Cómo no voy a saber qué persona es? Si estoy enamorado de ella Luciano Luciano, ¿tú sabes en qué trabajas? Bueno, nada, fijo por el momento Algunas promociones Pero de hecho estoy pensando Darle un empujoncito Ayudarla a conseguir algo más estable En fin Ya, ya, ya Está bien Después seguimos hablando del tema ¿Te parece? No, no, no ¿Por qué después? No, después No, no, no ¿Qué les pasa? No, no, no De verdad Me gustaría saber ¿Qué pasa con la Daniela? Con Daniela no hay ningún problema, Luciano Pero sí con lo que ella hace Fernanda, por favor No, nada, por favor ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? No está haciendo nada del otro mundo Luciano, escúchame Ella es maravillosa Y yo no sé realmente por qué ¿Qué les pasa a ustedes con ella? Yo me voy a casar Igual me voy a casar Y lo siento mucho Si a ustedes no les gusta Yo me caso ¿Está claro? Tomás no quiero volver a discutir este asunto Esta es una decisión que yo tomé ¿Qué? No le estoy pidiendo permiso a ustedes Esto está decidido Y yo me voy a casar Ok Bueno, a mí se me hizo tarde Luciano, podemos revisar los papeles mañana ¿Por qué mañana? No, hoy nomás No, empezamos hoy Mañana seguimos con otra cosa ¿Qué? Permiso, voy a hablar por teléfono ¿A qué no saben con quién? Con Daniela Pablo, disculpa a todos Todo esto Pero el asunto del matrimonio de Luciano Es un tema muy delicado Y tú no tienes nada que ver en esto No me imagino Perdón Son problemas familiares No hace falta que no suban el ánimo Si salió pésimo Nada que ver, suena súper bonito En serio Ni se notó que falta la batería, Jota Claro, mira La falta de seriedad es una característica de este grupo Yo me pregunto ¿Cómo vamos a tocar mañana? Oye, nada que ver El Claudio se sabe de las canciones mucho mejores que nosotros Así que no empecemos viejo, ¿ya? Oye, oye Les propongo algo ¿Por qué no siguen ensayando para aprovechar el tiempo? Y nosotros nos podemos ir a ese ensayán tranquilo Lo más atinados que podía haber dicho en la noche ¿Por qué no se va? Porque tengo que hablar con Ignacio algo así No tengo ningún problema nosotras Vámonos a tu pieza, Carmen Ya Chao Chao, nomás Chao, nomás Chao Oye, Marilyn, disculpa Yo tengo que hablar con Ignacio algo privado Si no te molesta, por favor No, ¿cómo me va a molestar, Jotita? Bueno, cuando necesiten promocionar las poleras ¿Me avisa? Claro Eso sí que Usted sabe que yo no voy a abrir la puerta, ¿verdad? No, no te preocupes De eso me encargo yo, ¿ya? Ay, permiso Adelante Mira, Jotita, yo te voy a decir una cosa Yo vine a ensayar Sí, claro, vine a ensayar Oye, compadre, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana, ya? Oye, este tú no puedes seguir así Se acabó la chacra en esta cuestión, ya se acabó Bueno, mira, si queréis que votemos para echar al Claudio al grupo Yo voto que no Oye, ¿quién está diciendo que quiere echar al Claudio? Yo lo que quiero es saber qué va a pasar mañana, compadre Lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al Claudio por teléfono Bueno, llámame por teléfono Ya lo voy a ir a llamar Ya lo voy a ir a llamar Ya lo voy a ir a llamar Ya, ya, chao ¡Demayo! ¡Seguro que sí! ¡Ahora! ¡Pero tú creí! ¡Daniela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me entremos, Danielita? Espérate un poquito ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya, pues, Daniela, entremos Voy al tiro, Carmen Ya, pero apúrate, ya no te he morido Cuidadito tú, ¿eh? ¡Carmen! ¡Ah! Nunca le he caído muy bien a la Carmen, ¿eh? Ay, no te preocupes ¿Y quién le cae bien a la Carmen? Está súper bonita Gracias ¿Sabes? Voy a dar mi examen de grado Voy a pedir fecha esta semana ¿Sí? Voy a tener que estudiar como loco Sí, un montón ¿Y tú? ¿Estás estudiando para la prueba? Ah, sí, sí, sí Me metí a un preuniversitario del colegio Además, tengo un montón de facsímiles en la casa Oye, si necesitas ayuda, me avisa Yo te puedo ayudar en la verbal, en la específica de sociales Ya, gracias Carmen, Mauricio quiere conversar con la Daniela No le debo lo malo ¡Tiene! Ya tiene de malo Porque ese gilio no la anda buscando para conversar como amigo Todavía está interesado la Daniela Y me da bastante rabia que la Daniela desaproveche la situación No, no creo La Daniela está súper enamorada de Luciano Además, hacen tan bonita pareja ¿Cierto? Sí, pues Yo no digo lo contrario, ¿ya? Lo que pasa es que ese famoso Luciano es muy complicado Oye, tiene unos problemas familiares, magia Y que no sé qué ¿Sí? Sí La Daniela me ha contado hartas cosas, pero No te lo puedo decir Bueno, y me parece bien Ya, Carmen, ahora sí Mi mamá me pidió que llegara temprano Y si mi papá no me encuentra, imagínate Oye, ¿y el Ignacio te va a dejar? No, estás loca El Jota lo mata Si es el único integrante de la John Lennon Bank Que vino al ensayo Voy a pedir un radio taxi, ¿acompáñame? Sí, pero un ratito más Quédate, por favor Por favor, por favor, por favor Ya, sienta Carmen, no puedo, en serio Mi mamá me dijo que llegara temprano Porque las cosas no están bien con mi papá No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Recalde? Estaba hablando con el señor Recalde respecto de los problemas de nuestra hija. Porque nosotros tenemos una hija. ¿Te acuerdas? ¿Me entiendes? ¿Y no me vas a preguntar cómo me fue? ¿Cómo te fue? Bueno... Tuve que armarme de una paciencia. La verdad es que nunca creí que yo sería capaz de humillarme hasta ese extremo. Compíame un trago. ¿Whisky? Lo que sea. ¿Te pasa algo? No, te pedí un trago. Desde que te conozco realmente jamás te he visto siquiera ligeramente borracha. Bueno, a lo mejor es algo novedoso. Llénalo, llénalo. Oye, ¿qué bicho te picó hoy, eh? ¿Qué, una puta gracia de la niñita o qué es lo que te pasa? Solo te pedí un trago. Mira, este... Últimamente tú has estado muy nerviosa. A lo mejor, no sé, a lo mejor estaría bien un descanso. Vacaciones, ¿no sé? ¿Para qué? Oye, ¿qué es lo que está sucediendo en esta casa, Loreto? Por favor. ¿Ah? Asqueroso. Eres un asqueroso. ¡Un cédico! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo se te ocurre haciendo eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo se te ocurre habernos hecho eso? ¿Qué es lo que te pasa? Raúl, ¿por qué no hay un desastre a nosotros? ¿Y tú? ¿De dónde vienes a esta hora? No te atrevas a tocar la tía. No te atrevas a tocar la tía. ¿Qué pasa? Vamos a buscar a tu hermana y nos vamos de esta casa. ¡Nos vamos de esta casa! Tú no te vas a ninguna parte. Sí, nos vamos. Vamos, la mamá, ¿qué pasa? ¿Vas a abandonar? ¿Vas a abandonarme? Muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que es eso? No. Abandono del hogar. Y te veo en los tribunales para quitarte la cínfula. Vamos. Bueno, cuéntame las noticias, porque ¿qué quedaste con el papá de la Andrea? Tengo súper buenas noticias, Nacho. A ver, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. ¿Qué pasa? Resulta que el papá de la Andrea ya no se te va a poner más al matrimonio. ¿Estás de acuerdo? No. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explícate, ¿cómo, cómo? Tranquilo, tranquilo. Yo creo que la vida se encargó de enseñarle, nada más. ¿Pero cómo? A ver, pero cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, ya te estoy contando. Tiene que hablar con su esposa y después llamarme para ver en qué quedaron. Pero yo creo que va a resultar. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Soñé toda la noche con tu matrimonio. Pero enterito, enterito, hasta con la música, mira. Tocaban algo de Mozart, no era el requiem, era... Ay, menos mal que no era el requiem, pues, mamá, porque no es muy adecuado para un matrimonio. Ya, 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 y déjate hablar de ceras, mira, que hoy es súper atrasada y tengo clase de matemática a la primera hora. Danielita, linda, pero si no soy de ceras, mi amor. Si estoy segura que es un sueño profético. Ay, ya, mamá, apúrate. Te juro. Mira, tú estabas con un traje soñado, pero soñado. Sí, mamá, todo era soñado, parece. Te juro que tú no me crees, Daniela. Si yo cuando sueño las cosas se cumplen. Yo, cuando nosotros nos arruinamos, lo soñé y tu papá no me quiso creer. Yo soñé que estábamos los tres al frente de nuestra casa y mirábamos nuestra casa muertos de vergüenza y todos tirillentos. ¿Hay mantequilla? No, mi amor, no hay mantequilla. Y no me vayas a pedir que compre margarina, porque yo habré perdido casas, autos, joyas, de todo. Pero la dignidad sí que no la voy a perder jamás, porque eso yo lo he defendido como una leona. Ay, ya, mamá, déjate hablar de ceras. Quiero empezar mi día con buena onda y supongo que hoy día me va a ir súper bien. ¿Vas a ir a ver a Luciano? No, mamá, voy al colegio. Y por lo que yo sé, Luciano salió hace tiempo del colegio. Sí, pues en realidad. Pero ¿sabes qué? Tú deberías convidarlo a Anelita para conversar y contarle todo lo que nosotros hablamos noche. Primero que él tiene que hablar con su papá, porque este caballero se va a poner a entorpecer todos nuestros preparativos. Después, decirle, mi amor, te estoy hablando, que esté quieta, ¿ya? Decirle que tu papá y yo no estamos para nada de acuerdo con que él ande buscándote trabajo a minutos del matrimonio, ¿ya? Y dile de mi parte, dile de mi parte, si a mí no me importa nada. Oye, ya mamá, después hablamos. Voy súper apurada, así que nos vemos. Danielita, pero es que no seas irresponsable, mi mamá. Hay cosas que hay que preocuparse, porque tú no puedes, tú no puedes. Bueno, ¿y qué onda con lo del casamiento? Me caso, viejo, me caso, me caso, me caso, me caso, me caso, por fin, compadre. Te dais cuenta que los viejos de la Andrea todavía ya no me ponen problemas, compadre. ¿Podría entender eso? Yo no lo puedo creer, viejo, gracias, Dios mío. Gracias. Igual mi papá se portó súper bien, compadre. ¿Ha sido pareteado el viejo? Que me quería arreglar. Bueno, me alegro. Ya, pero no te pongas ahí así, pojota, así. Yo también te quiero, pero si tú te enamorás alguna vez, también te van a dar ganas de casarte, ¿sí o no? Oye, si mi problema no es casarme ahora, lo que encuentro insólito es que la historia se repite igual. La Yoko Ono chilena. Por eso querían cantar conmigo usted anoche. Porque esa mina quiere meterse al grupo y transformarse en una vampira para chuparnos la sangre a todos. Oye, nada que ver, compadre. La Andrea me ha apoyado en todo para que yo siga el leyón de Lombana, así que no podía ser tan... No, igual encuentro insólito con una persona hace casi a los 18 años. ¿Es raro o no es raro? Es raro. No, pues no es raro. Ahora, no le dio falta que el Claude se encuentre una esposa igual que la del Paul McCartney. Rica y fotógrafo. Tenemos listos cuadros familiares, todos con hijos, con guagua, listos. Ah, nada que ver. Dani, ¿pero cómo se hable? O sea, Luciano, que voy a trabajar con él. No, con él no. Lo que pasa es que él conoce a la Carola, que es la jefa de las promotoras del Tiffan Race. Entonces, con ella me va a conseguir un trajito más estable. No trabajes. Es que imagínate, cada vez que va a mi casa, mi mamá se pone a hacer escándalo, que estamos sin emplear, que no nos devuelven la casa de Itacura. Entonces, es como evidente que tenemos problemas económicos. No sé. Se da cuenta, por algo me lo digo. No sé, era un coche súper extraño. Ay, no tengo que ir. ¿Es interés por la onda laboral que le bajó de repente? No, una querecha. ¿No podías venir a una hora un poquito más decente, Regina? Dijiste que querías hablar conmigo, es el único momento que tengo. Tengo que estar a las nueve en la oficina. ¿Por qué no me das un café? No era nada importante, quería comentarte algo. Pero como tú anoche no querías hablar... Las cosas están muy difíciles, Francisca. Pablo vuelve hoy a la oficina. Luciano decidió apoyar a su papá, fíjate. Yo ya no sé qué hacer. Las cosas no andan muy bien con Rodrigo. Anoche no llegó a dormir. ¿No me extraña? Yo tengo la culpa porque no quise acompañarlo. No te preocupes, él va a volver. Él es igual que un perrito faldero. ¿Por qué no me cuentas las novedades mejor, ya? Ah, es una idea que se me ocurrió a última hora. Mandé una copia de las fotos de Daniela a la agencia donde ella hace promociones. ¿Qué hiciste? ¿Qué preocupes se te ocurre? No te preocupes, está todo muy bien planeado. Hablé con Mauricio y le dije que le contara a Luciano sobre la necesidad de trabajar de Daniela. Lo bueno de Luciano va a querer ayudarla. Y yo supe que justamente va a tratar de conseguirle trabajo en esa agencia de promociones de Tiffany Reyes. Pero las fotos de Daniela las tiene en ellos. La idea era que se las mostrara a Humberto. Tranquila, tranquila. Está todo muy bien planeado. Confía en mí, ¿ya? Claro. ¿Te sientes mejor, mamá? Hola. Hola. Logré quedarme dormida después que se fue con el colegio. Yo me traje el desayuno para acá porque no me quería encontrar con el papá. Te traje a ti también, ¿te lo doy o quieres dormir más? No, no quiero dormir más. Gracias por traerme el desayuno de mi hija. Hay que seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Hasta resolver qué hacer. Mamá, ¿qué pasó con el papá? Mi amor, no quiero volver a hablar de eso. No tiene sentido. Yo voy a terminar mi matrimonio con Raúl porque... Porque no tiene sentido. Entonces, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿El papá tiene otra mujer? Andredita, por favor. Es que todos están de repente con mamá. ¿Es algo definitivo? Pero nosotros vamos a ir adelante con mamá. ¿Él fue a hablar con mi papá, Ignacio? Sí, supongo que sí. Eso fue por lo menos lo que él dijo cuando vino ayer. Entonces, ¿no va a querer firmar la autorización? Es lo más probable, hija. ¿Qué? ¡Gracias! Sí, ok, no te preocupes, yo te los mando Cuatro maveras mañana Pero por supuesto, sí, un gusto el chavo Hola, ¿cómo estás? No lo puedo tener Luciano Riadiroso en mi oficina y con esa pinta ¿Qué pasa, Luciano? Ay, nunca tanto Lo que pasa es que me estoy dedicando a los negocios No, no hay que ver Es que voy a empezar a trabajar con mi papá en las empresas ¿Y vas a dejar de correr? Sí, igual quiero dedicarme a otro tipo de cosas En fin, oye, eh Mira, quiero pedirte un gran favor Es para una amiga, se llama Daniela Hernández No sé si te acordás de ella, estuvo trabajando contigo en el Jeep and Race Ah, sí, pero tengo que buscar igual, espérate Es súper bonita, muy buena onda Ahí necesita un empujoncito, algo más estable, ¿cachai o no? Daniela Hernández Ajá Es que te lo agradecería toda la vida ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!